No estaba programado este acto, pero como esperado, quiero informarles de lo que estamos haciendo que tiene que ver con ustedes, con sus familias, que tiene que ver con el pueblo de México. Ya sé que salen a las dos, quita Ascensión, que seguramente... ¡Ah, Guadalupe! Ella es la directora de ICA. Ya se rayaron porque van a tener extra. Pero la verdad es que no es en vano la espera y de verdad sí estamos trabajando en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de los trabajadores de México. Aquí está la prueba. Esta planta había quedado inconclusa. Habían destinado cerca de dos mil millones de dólares en la compra de equipos, de tanques y de otros insumos para construir esta conquistadora. Cuando llegamos, estaba parada la obra porque se necesitaba dos mil quinientos millones de dólares más. y teníamos que decidir dejar que se pudieran los equipos ya adquiridos, que se convirtieran en chatarra, o invertir y terminar esta planta que es muy necesaria porque se trata el combustible en gasolina y eso se traduce en más vacancias. para Pemex, que es una empresa de la nación del pueblo de México. Más utilidad para esa empresa pública que quería desaparecer en los gobiernos anteriores, neoliberales o neoporfiristas. Eso, por un lado. Segundo, con esta planta, tratando el combustible y convirtiéndolo en gasolina, hay menos contaminación. y tenemos que cuidar por nuestra generación y por los que vienen detrás de nosotros, el medio ambiente. Esta es una de las regiones todavía, desgraciadamente, más contaminadas en nuestro país y de las más contaminadas en el mundo. Por eso, no titubeamos, decidimos invertir los dos mil quinientos millones de dólares y reiniciar la construcción de esta planta. Esa es una decisión que tomamos. Por eso, van a tener trabajo en esta planta, como ayer estuve en Dos Bocas. Están trabajando 30 mil obreros, técnicos, porque se decidió construir esa nueva refinería. Y también hace una semana estuve en Salinas Cruz, donde ya se empezó a hacer otra planta como esta. ¿Por qué estamos actuando de esta forma? Porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, batería prima y comprar gasolinas. Porque eso es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya no, vamos a producir en México y ya lo estamos haciendo todas las gasolinas. Y él dice que se consume en nuestro país. Para eso era necesario que se acabara con la corrupción, porque eso no era una pandemia. Eso era una peste que estaba acabando con México. Ya se tienen que ir los corruptos, sean del sector público o del sector privado nacional o extranjero, a robar a otra parte. Ya México no es tierra de conquista. Y saben que como ya no hay corrupción, tenemos presupuesto suficiente. Porque todo esto no es con crédito, no hemos pedido crédito, no ha aumentado la deuda. Todo esto es porque los que antes los machuchones de arriba no pagaban, los que no pagaban, ahora tienen que pagar. Y ya tenemos una hacienda pública fuerte, ya tenemos presupuesto, no necesitamos ni aumentar impuestos, ni aumentar el precio de las gasolinas. Acuérdense que hoy, aquí en nuestro país, es más barata la gasolina que en Estados Unidos. Y eso no sucedía. Y también no hace falta, cuando se acaba con la corrupción, no hace falta endeudar al país. Porque el presupuesto rinde, alcanza, y lo estamos manejando con honestidad. Porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es dinero bendito. Por eso me da gusto estar aquí. Y voy a regresar cada dos, tres meses, porque orden dada, no supervisada, sirve para... para nada. ¿De acuerdo? Bueno, decirles que no les va a faltar el trabajo, porque hay obras, me decían unos trabajadores de Tamaulipas, que quieren allá en la refinería de Madero, les informo que allá se va a construir una planta de liquefacción en Altamira, les queda más cerca, ya de Tampico. Y a los veracruzanos, también mis paisanos, decirles que se va a hacer otra planta de liquefacción en Coatzacoalcos. Y va a seguir habiendo trabajo, siempre, mientras estemos con vida. Porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno, porque nos va a ayudar el creador, y nos va a ayudar la naturaleza, y nos va a ayudar la ciencia. Y ya me faltan dos años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo ocho horas. Trabajo dieciséis horas diarias los siete días de la semana. Por eso, es como si me faltaran todavía cuatro actos. Estos dos van a convertirse en cuatro. Vamos a inaugurar esta obra, y muchas obras más todavía. No a la reelección, porque yo soy maderista. Acuérdense, sufrazo efectivo, no reelección. Pero vamos a dejar sentadas las bases, bien fincado, el cambio para que ya no puedan darle marcha atrás. Nunca más un México para una minoría rapaz. Nunca más un México que le dé la espalda al pueblo. Nunca más la corrupción. Nunca más el clasismo. Nunca más el racismo. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!